Buenos días, Shalom Son las 8.39 minutos AM Ahora vamos a continuar, esta creo va a ser la segunda parte a la serie de videos en la cual nos enfocamos en este comentario El cual dice, y recordamos que damos gracias por él Dice, a este viejo flaco lo consideran un sucesor de Dios o de Salomón? Pregunta, este maldito solo destruía a sus congéneres En los años 20 y 30, Etiopía era el único estado esclavista y tenía a los etiopes desnutridos, atados a cadenas, etc. Ni conocían el dinero Si, si sé que lo que hizo Italia fue malo Pero hay que ver que estos últimos impulsaron a Etiopía, aunque sea 5 años, a lo grande Si era tan bueno, si era tan bueno, ¿por qué no ayudó a los suyos? Pregunta No hasta los etiopes lo destronaron en 1974 Por favor, no lo adoren, viejo negro de mierda, hijo de la gran puta Ahora, pues, a ver, un comentario Atados a cadenas Una generalización muy descreditada Porque, pues, no sé de dónde Pueda uno derribar evidencia para sostener ese clamo A lo mejor se refiere a la esclavitud transatlántica Que se llevó a cabo, pues, hace más o menos 400 años Pero, pues, etiopes encadenados No sé de dónde Sale de dónde sale este comentario Ahora, otra cosa Ni conocían el dinero Pero, bueno, pues, quizás la moneda etiope en ese tiempo En el siglo 2000 Quizás al inicio del siglo 2000 No estaba corriendo O no era corriente Pero, pues, algo que podemos decir Es que cuando el imperio romano existía El imperio etiope de Aksum Pues, le daba competencia Y hay fuerte evidencia De hecho, hay, pues, monedas En material físico En verdad Que demuestran que, pues, en Etiopía La moneda existía desde hace mucho, mucho tiempo De hecho, la moneda etiope Se sabe que existía lejos antes de que, pues Muchos otros imperios o países Ejercieran la práctica de, pues Distribuir su propia moneda Y, pues, este comentario, pues, no lleva a mucho Y, pues, sabemos que Jalí Salasi primero estableció Pero, pues, el banco etiope estaba bajo la custodia, creo De, del, si no estoy equivocado Del banco egipcio Jalí Salasi primero, pues, hizo gran esfuerzo Para, pues, independizar el banco etiope Y, de tal manera, pues, exaltó La moneda etiope Independiente A las financias O al financeo De, pues, países extranjeros Y eso, pues, fue de gran beneficio A Etiopía Ahora De hecho, una de las cosas que podemos decir Es que la moneda etiope estaba basada A, 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 como se, a valor concreto Es decir, creo que estaba basada a, a, a plata No como, pues, aquí en los Estados Unidos Está basada a papel Porque no hay, no hay oro ni plata Para sostener el valor que le dan a, al papel que imprimen A la voluntad A libre voluntad de, de, pues, a, como se llama No es la tesorería del gobierno estadounidense Sino es el, como se le dice La, eh, la reserva federal Ahora ¿Qué más dice aquí? ¿Por qué no ayudó a los suyos? Ahora Habiendo dicho eso Vamos a A dirigirnos A, pues, a atacar este asunto Respecto a A la esclavitud Y vamos a Abrir nuestros apuntes Y vamos a empezar en el En la autobiografía De su majestad imperial Jaliz Racio I Mi vida y el progreso de Etiopía Volumen 1 Y vamos a empezar con el prefacio Vemos aquí El prefacio, el prefacio, el prefacio En el cual Inicia Bueno, no inicia diciendo Pero creo que como una oración Hacia abajo dice ¿Alguna gente ha escrito la historia de mi vida Representando como verdad Lo que en hecho Derriba de la ignorancia Del error O de la envidia Pero ellos no pueden sacudir La verdad O remover la La verdad De su lugar Aunque ellos Intenten Hacer A otros que lo crean Ahora Tenemos un apunte Aquí hacia abajo En el cual Ullendorf El Traductor Y Anotador de este libro Edward Ullendorf Dice No estoy claro A cuáles trabajos Eran Eran Disponibles En 1936 37 Que el emperador Tenía en mente Se debería De reconocer O De recordar De llamar La atención De que En ese tiempo En el tiempo De esta escritura De este escrito 36 años Antes de que este libro Apareciera en la prensa En Amhálico El emperador Solamente Era de 44 años De edad Así es de que Vemos Como Una advertencia A Pues La situación En la que nos encontramos En este Momento Traiendo al frente Esta presentación En donde Alguna gente Han escrito La historia de mi vida Representando como verdad Lo que En hecho Derriba de la ignorancia Error O envidia Pero ellos no pueden Sacudir la verdad De su lugar Aunque Hagan el intento De hacer que Otros lo crean Y con eso Pues Iniciamos Muy fuertes Palabras Para Para Pues Empezar Este Este tribunal Podríamos decir Ahora nos dirigimos A La página 302 De la autobiografía Mi vida Y progreso De Etiopía Y Veamos aquí Esto es Parte De El discurso Que es La apelación A La liga de naciones La cual se encuentra En el capítulo 50 Dice nuestro Nuestro viaje A Géneva Geniva En búsqueda En búsqueda De justicia De la liga de naciones Ahora ¿Por qué no cuidó De los suyos? Dice el comentario Pues el hecho De que Veamos aquí El hecho De que No solamente Pues dirigió Sus tropas Como Siendo rey De reyes Emperador De Etiopía No solamente Dirigió Sus tropas Al combate Y a la batalla Luchando Él mismo Frente a sus Soldados No solamente Participó En La lucha Pero Fue A presentarse Delante De la liga De naciones Para pedir Ayuda Por su pueblo Es Inútil Creer Que Jalí Salazar I No ayudó A los suyos Si no fuera Por sus esfuerzos Etiopía No existiría El día de hoy Así es que Es una locura Ese comentario Pero Sin embargo Continuaremos Para Para Pues Traer al frente Más evidencia Así hacer este Clamo Que nosotros Presentamos Más fuerte Y más firme Dice Por los últimos Veinte años Cuando trabajando Primero Como El Príncipe Regiente Heredero Del Reino Etiope Y después Como emperador Y líder De nuestro pueblo Yo no he cesado En Esforzarme Al obtener Para mi país Los beneficios De la civilización Moderna Y en particular Y en particular El establecer Relaciones De buena De buena Vecindad Con 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 Los gobiernos ¿Qué es la palabra? A ver Adyacentes O sea Adyacentes Creo que es la palabra Dice Con Italia Especialmente Yo concluí Un trato De amistad En 1920 En 1928 Es decir Bueno Al decir 1920 Es porque Este es el año Basado En el calendario Etiope Más para nosotros En el calendario Gregorio Es decir 1928 Dice El cual Prohibía El Resort El 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 recurso De la guerra Bajo cualquier Circunstancias Sin importar Que sea Y la cual La cual Proporcionaba O La cual Prohibido Provided 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 Proporcionaba Para cualquier Disputa Alzándose O levantándose Entre los dos Gobiernos Que sea Establecido Que sea Tranquilizado Que sea A ver Vamos a ver Creo que tengo Unos apuntes La palabra Que sea colocada Amistosamente Que sea Que sea Que se Resuelva Amistosamente Y por Por manera De Arbitración De un Procedimiento El cual Las naciones Civilizadas Del mundo Habían hecho La base La base La fundación Para la paz De sus De sus De sus Gentes En En la Declaración La cual El comiteo De trece Gobiernos Presentó En El seis de octubre En mil novecientos treinta y cinco Me dijo Expresadamente La Que Estaban Conscientes De los esfuerzos Que yo había Logrado O hecho El texto fue Así como Continúa Ahora Me disculpo por la traducción Es un poco improvisada Pero Hacemos lo mejor que podamos En otras palabras Haile Selassie Primero Al ser Permitido Ser parte De Ser miembro De la liga de naciones Esto se llevó a cabo Con Con Muy Muy Específicos Requisitos De su parte En otras palabras Le permitieron Ser miembro De la liga de naciones Lo cual Esto en si Esta obra Este trabajo en si Demuestra que hizo Mucho por su pueblo Pero aparte de esto La responsabilidad De Haile Selassie Primero Era Demostrar Que Iba a llevar Su país Hacia Un progreso Y Una Civilización Moderna Así como En el occidente O Las civilizaciones Del occidente Así es de que La presión Que Que La liga de naciones Aplicó A Haile Selassie Primero Es que debía Demostrar Que Continuamente Llevaba A su país A su imperio Hacia Una vida Progresiva Entonces No podemos Pretender O suponer Que No hizo Nada por los suyos Haile Selassie Primero Hizo mucho Y el hecho De que era Miembro de la liga De naciones Lo Lo demuestra Con claridad Y sin alguna duda Porque No se le permitió No se le habría Permitido Mantener Ser miembro De la liga De naciones Si el no Habría de Continuar Si no Continuaba El Pues Demostrando Y guardando Por su parte Del trato Y es decir Llevar A su imperio Al avance Y al progreso Y al mejoramiento Dice Y pues dice La declaración Del comité De trece Gobiernos Presentados En Seis de octubre De 1935 Le dijeron A él A Haile Selassie Primero Expresadamente Que Estaban conscientes De los esfuerzos Que él había Logrado Dice Las naciones Habrían Habían Considerado Que Por su Entrada A la liga A la liga Y Y pues Y por Veamos Aquí Y Por Ofreciendo Por Ofreciéndole A ella Nueva Confianza De que Su Integridad Territorial Habría De ser No Habría De ser Dañada Y su Independencia No Habría De ser Destruida Etiopía Entonces Habría De obtener Un más alto Nivel De civilización Del Del cual Poseía En ese Entonces En el Presente Día En ese Entonces De Etiopía No Aparecía Haber La falta De seguridad Y condición Y la condición De 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 Desorden Como Como El cual Todavía Era visto En el Año 1923 Y creo Que ese Fue El Año De De Cual Fueron Permitidos Entrar A la Liga De Naciones Hablamos De Etiopía Así Es de Que Vemos Se ha convertido En ser Más Unido Que Antes Y la Autoridad Del Gobierno Central Está Más Respetado Que En el Pasado Y Entonces Empieza A decir Como Italia El Gobierno Italiano Causaba Muchos Problemas En Otras Palabras El El Hecho De Que Etiopía Era Parte De La Liga De Naciones Le Debía De Haber Ofrecido Una Más Más Segura Oportunidad Para Que Continuaran El Avance Y No Para Que Permitieran Que Con La Invasión Italiana Detuvieran El Progreso Y El Desarrollo De Etiopía Que Es Contrario A La Voluntad De Jalis El Primero Se Suponía Que Con La Protección De La Liga De Naciones El Avance Y El Progreso Y El Mejoramiento Del Imperio Etiope Habría De Multiplicarse A Lo Largo Y En Gran Manera Pero Italia Continuaba Con Afectado Por Muchos Daños Causados Pues Por Esa Invasión Ahora Estamos Aquí Creo Nos Dirigimos Ahora A La Página 77 La Página 77 La Página Pertenece Si No Estoy Equivocado El Capítulo 13 Y Aquí Vamos A Hablar Acerca De Veamos Aquí El Capítulo 13 Es Sobre Nuestro Presionar Para Que Etiopía Entrara A La Liga De Naciones Ahora Que Es Lo Que Vamos A Leer Creo Que Este Es Un Discurso Que Dice Nosotros Convenimos A Los Grandes Nobles Y A Nuestros Ministros Y Les Entregamos A Ellos El Discurso Que Continúa Vamos Aquí Dice Lo Sería De Gran Beneficio A Etiopía El Entrar A La Liga De Naciones Lo Es Necesario De Cualquier Manera En En el Futuro El Mejorar Gradualmente Nuestra Completa Maquinaria Del Gobierno Maquinaria Del Gobierno Entero Y Por Esta Razón Nosotros Preguntamos A Ustedes Que Nos Dejen Saber Sus Presentes Sus Pensamientos Presentes Al Menos Que Nosotros O Al Menos Que Nosotros Debíamos Al Menos Less We Should Experience Al Menos Que Debemos Nosotros Pues Vivir Experiencia De Dificultades En La Liga Si Nosotros Fracasábamos En Mejorar Nuestros Procedimientos Gobernamentales De Una Vez Nosotros Debería Ya Después De Haber Entrado A La Liga Los Nobles Y Los Ministros Declararon Unánimamente Que Era Imposible El Efectuar Mejoramientos Mayores Dentro De Un Tan Solo Un Año Pero Que Era Nuestro Deseo El Mejorar El Completo Trabajo Del Gobierno Año Tras Año Y En Escenas Despacias O sea En Pasos Despacios En Slow Stages En Bueno Poco a Poco Y Por Esta Razón Era Correcto Era Derecho Era Correcto Que Entráramos En La Liga Entonces Pues La Pregunta Del Entrar Fue Decidido Y En Otras Palabras Este Pequeño Discurso Es Como Para Presentar Que Haley Selassie I Hizo Mucho Por Su Pueblo Incluso Los Nobles Y Los Ministros Del Mismo Imperio Estaban De Acuerdo De Que Esto Era Era Por Por Y Para El Beneficio Del Pueblo Itiope Contrario A lo Que Dice Ese Ese Comentario Que Dejaron En Uno De Nuestros Videos Ahora Nos Dirigimos Veamos Aquí A La Página 78 Y Este Capítulo 14 En Cual Dice Acerca De Nuestros Esfuerzos Para Liberar Los Esclavos Y El Mejoramiento Progresivo Año Tras Años En Nuestra Lucha Por Su Liberación Vamos A Pausar Y Regresamos En Una Tercera Parte Para Repasar El Contenido Respecto A La Liberación De Esclavos En Etiopía